Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video es la primera parte de curiosidades sobre la comida rápida, que es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados. Con ello, una de las características más importantes de la comida rápida es la homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de camareros que sirvan en mesa y el hecho de que la comida se sirva sin cubiertos. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Algunas personas desarrollan insomnio con algo tan simple como los cambios de clima. Número 2. Cerca del 10 al 15% de los adultos experimentan insomnio de manera crónica a severa. Número 3. El insomnio crónico es más complejo y con frecuencia es el resultado de una combinación de factores incluyendo los trastornos mentales o físicos subyacentes. Número 4. La valeriana es conocida como el mejor tratamiento a base de hierbas para el insomnio ya que disminuye la actividad del sistema nervioso. Número 5. El estrés es una causa clave del insomnio en muchas personas. Número 6. El principal efecto del insomnio es la somnolencia excesiva que puede ir acompañada de inquietud, fatiga, somnolencia e irritabilidad entre otros. Número 7. Es un hecho bien conocido que el cuerpo y la mente humana no pueden sobrevivir sin el hecho de dormir. Número 8. El cerebro tiene dos sistemas para regular el sueño ya que uno lo ayuda a dormir y el otro a mantenerse despierto, por lo que el sistema de vigilia dura 16 horas mientras que el de sueño es de 8 horas. Número 9. Para establecer que se padece de insomnio es necesario que la persona presente el problema de no quedarse dormido, no mantenga el sueño, no se despierta a la hora deseada y levantarse cansado. No obstante, puede darse uno o todos estos problemas. Siempre lo importante es que ocurra al menos tres veces a la semana en un periodo de tres meses y cause una disfunción al otro día. Número 10. Los cambios ambientales o elementos del entorno pueden influir de manera negativa a la hora de dormir como los ruidos, la luz o la temperatura. Número 11. Apagar los aparatos electrónicos 30 minutos antes ayudan a conciliar el sueño mejor. Y número 12. Según estudios, los malos hábitos alimenticios como cenas pesadas o irse a la cama con hambre pueden causar el insomnio. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!